Samsung solicitó y obtuvo una patente para producir un teléfono transparente. De inmediato hicieron renders de lo que pudiera ser un teléfono transparente de Samsung, lo subieron a internet y estos son renders. De ninguna manera es el modelo de Samsung, ¿ok? Son renders. Y empezó la especulación, esta es parte de la patente. Es un smartphone Galaxy transparente. Ahora, ¿dónde estaría ahí la cámara? Porque debe traer cámaras. Sí. Y la cámara ocupa un espacio. A lo mejor ahí en ese momento va a oscurecer, no sé. ¿Dónde está la batería? Porque un celular adentro trae una batería. Claro. Si no, no funciona. ¿Dónde estaría la batería? ¿Qué otra cosa? El chip. El chip. La memoria, la bocina, el auricular. ¿Dónde va a estar? O sea, ¿dónde va a estar? Por eso, me parece, dicen los expertos ahí, y a mí me parece, que es más un ardid publicitario que una realidad, difícilmente se pudiera hacer uno. Es más factible, sostienen, que sea un teléfono enrollable, es decir, la pantalla enrollable, transparente, la pura pantalla. La pantalla, sí. El celular, ahora, no es nada nuevo, ya hay televisiones transparentes, yo le decía aquí a mi amiga Araceli, los ha hecho Xiaomi, las ha hecho, bueno, Xiaomi, Xiaomi, lo ha hecho Xiaomi, lo ha hecho Samsung, lo ha hecho LG, esta es una pantalla Xiaomi, Xiaomi, vea usted. Este, este es el anuncio publicitario de una pantalla, ¿la ves la pantalla o no la ves? No, no la veo. Ahí está. Pues es que está transparente, yo estoy ahí, ¿dónde están todos los cables, dónde están todos los componentes y todo lo de la derecha? Pues yo me imagino que en la patita de abajo, por ejemplo, en la iMac, ¿dónde está todo en la iMac? O sea, y ahí está la pantalla transparente y todo el rollo está abajo en el pedestal. ¡Guau! Y este es un display, ¿no? La televisión, pues realmente está abajo, el receptor, los enchufes, todo, y la pantalla es transparente. Eso es lo que pudiera hacer con el celular, que en una parte del celular estuviera todo el equipo. Y arriba ya nada más la pantalla. Sí, que los marcos, dijéramos, estén más gruesos, los marcos y la pantalla, pues sí puede ser transparente. Optimizar los espacios. Esta es una pantalla, mira. Y ahí está. Ahora, evidentemente, tener un teléfono transparente tiene sus problemas. Para empezar, la iluminación, ¿no? Si de por sí un teléfono de estos batallas en que se ve en el sol, pues imagínate lo transparente menos, ¿no? Vas a tener que ver dónde va a estar... Pues segundo la cámara. A ver, ¿dónde pones la cámara en un teléfono transparente? Tiene que ser arriba, porque ni modo que la pongas abajo y tengas que voltear el teléfono para tomar la foto. Para tomar la foto. Entonces, tiene que ser arriba y entonces el marco de arriba, pues debe ser de ese tamaño. Y la pantallita de este. O sea, alguna parte de la pantalla podría ser, del teléfono más bien. Y eventualmente, ¿para qué quieres un teléfono transparente? Pues por novedoso, licenciado. Mira. Ahí van a andar muchos llores. Mira. O sea, eso, eso es... A mí sí se me perdería, como dice usted. No, eso es imposible. Eso es una mamucada, no en manera. ¿Dónde están los cables? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está todo? Ahí no veo el espacio que dice para la cámara. Que se llama nanotecnología. Tráeme al alien. Tráeme al extraterrestre. Ahí está la cámara, mire. Ahí se vio la cámara. Una... Hijo de... Hacita así. No, ensé. Ahí está, mire, la cámara. Es un render, por favor. Es imposible. O sea, yo no creo. Bueno, será porque estoy viejo. Ustedes los jóvenes son más soñadores. Es muy probable que en algún momento de sus vidas así pudieran ser.